Hola, hola mis amigos, estoy con ustedes y hoy estoy al natural, al natural, ¿por qué estoy al natural? Miren, con la cara lavada, natural, como soy. Hoy nos vamos a lo natural, hoy vamos a hacer, ¿verdad?, una receta para dos personas, recuerden que habíamos dicho en el mes de diciembre del 2016, ¿verdad?, que íbamos a comenzar la sección de comidas para una o dos personas. Ok, esta es una crema de puro vegetal y por aquí tengo, se llama Garden Veggie Cube, esto es gluten free, es totalmente vegan y es un salsonador para sopas y mucho más. Y como vamos a hacer una crema, y les voy a estar mostrándoles los ingredientes que tengo, pero antes de enseñar, se los voy a decir, tengo, como estamos en el mes de las papas todavía, estamos en el mes de enero, y recuerde que el mes de enero es el mes de las papas, vamos a cocinar la mayor cantidad de cosas, incluyendo papas. Ok, tengo una taza de espinaca, así que vayan cogiendo notas, apunten, que muchas veces me dicen, ay, don, pero que mira que ahí pusiste. Apunte en su libreta de recetas, ok. Eh, busco un lápiz, ya, ya está listo, ok. Pero como quieras se lo voy a dejar aquí en el encasilladito abajo, por favor, chequen si quieren saber la receta, ahí está, les voy a dar los ingredientes correctos. Ok, tengo una taza de espinaca, y tengo una taza de, eh, de unos aquí, ¿verdad? De unos pies, de las abicholitas verdes, eh, tengo dos celeris, tengo tres cebollines chino, tengo media cebolla, tres ajo, dos tomatitos amarillos, pueden ser rojos si quieren, tengo tres anahorias pequeñas, y tengo dos papas pequeñitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, si lo quiero cortar la puerta, si lo quiero meter entero, lo mete entero, cuando se va a tardar más bajo, le vamos a hacer una sopa, ¿verdad? Eh, vegetariana, totalmente vegan, en sin nada, 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 de, eh, de animal, sin carne, sin cubito de pollo, y estos cubitos, ¿verdad? Que compré en Garden Veggie Cube, son, eh, gluten free, ¿verdad? Para esas personas que también dicen, miren, y voy a comenzar a estar hablando con, eh, mi amiga Nereida, y me dice, y voy a esperar, eh, mejor no lo digo, mejor no lo digo, ¿verdad? Porque vamos a hacer sorpresa, sorpresa. Iba a decir algo, pero no, 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 mejor en la boca calladita no entran mosca. Así que, sorpresa, sorpresa que vienen por ahí para ustedes, y recuerden que estamos, eh, eh, mi amiga Mancha de Plátano y yo estamos planeando, ¿verdad? La entrada triunfal de la próxima invitada aquí a mi cocina. Realmente ella va a hacer algunas recetas con nosotros, va a estar en algunos vídeos con nosotros, ella va a ser una invitada de honor, ¿verdad? Por decirlo así, eh, claro, ella tiene que ser una invitada de honor y, y recordando, ¿verdad? De que le damos la oportunidad a todos, ¿verdad? Que quieran entrar a la micocídica y cocinar a hacerse un vídeo, ¿por qué no? Y, entonces, pues, eh, tenemos esta, este, esta persona, ¿verdad? Que es una, diríamos que es una gran chef internacional, y todo el mundo la va a estar conociendo, estamos esperando, ¿verdad? La llegada a triunfal a la, el estado de Colorado. Así que, vamos a ver cuando es que llega a Colorado para, ¿verdad? Dar inicio a nuestra serie de, eh, vídeos con ella. Realmente, pues, yo estoy ansioso, ¿verdad? De que ella entre a mi cocina y sea parte de ustedes también. Así que, eh, quiero mandarle, ¿verdad? Dar un saludito a todas estas personas, eh, que tenemos por ahí, eh, que nos mandan sus, sus mensajitos de apoyo, eh, y también quiero decirle algo. Desde que yo me, hace cuatro meses, ¿verdad? Que llevamos del estado de Colorado, nunca nos he callado, nunca he dicho, nunca he escondido donde estoy, porque, como decía mi abuela, que no tiene hecha, no tiene sorpresa, yo no tengo por qué esconder donde yo estoy. Simplemente, ¿verdad? Eh, puse, eh, el sitio donde yo estaba. Mucha gente dice que yo me estoy escondiendo. No me estoy escondiendo. Yo no me tengo que esconder. Dice, 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 hay un refrán que dice, huye, eh, o no, hay un texto bíblico que dice, huye limpio sin que nadie lo persiga. Y hay un refrán puertorriqueño que dice que ladró un jugo por su condición. Mira, yo no me tengo que esconder de nadie, de nadie, porque quien me trajo aquí, se llama Dios, va a dar los de Cristo, y quien me trajo aquí al estado de Colorado, me ha sustentado, eh, ha hecho, ¿verdad? Que yo esté, mire, con esta sonrisa, y esta, 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 si no es falsa, hay ocasiones, ¿verdad? Que me río, y la gente lo nota, me seguro que dice, huye, esa sonrisa, tu dolor se nota, pero hoy no, hoy no. Hoy estoy feliz. Hoy es, eh, Matty Luther King Day, mi hijo está aquí, así que voy a usar esta cremita, ¿verdad? Le dije, como ya le dije, esto es una receta para dos personas, o sea, mi hijo y yo. Así que, vamos a lo que vinimos, y a lo que vinimos fue, ¿verdad? A darle las recetas deliciosas, nutritivas, y recuerden darle a sus niños vegetales. Esta es la forma de que sus niños pueden comer vegetales, antes de la comida, mire, como guardición, usted viene en un platito, así, pequeñito, le sirve un poquito de crema, y le dice, esa la da, le dice, mira, comete esta cremita, que estoy haciendo un bistecito, una chuletita, un, no sé lo que sea, un pollito guisado, comete tu sopita, para que te caiga alto, porque el puertorriqueño, en el tiempo de antes, yo recuerdo, mi abuela siempre cocinaba una sopita de pollo simple, y nos servía en un plato pequeñito, no para jartar, ¿no? Lógico, sino para abrirle el estómago, como decía ella, y después nos servía en un plato fuerte, que era arroz, habichueles, carne, y esto, debería ser, ¿verdad? Volver otra vez a darle a los niños lo que es los alimentos. Así que, vegetales, frutas, para una salud mejor. Así que, comencemos. Ok, como lo había dicho, por aquí tengo los sprouts, ¿verdad? Les voy a estar enseñando donde vienen, para que sepa lo que es. Espinacas, y estos son los veggies, aquí los tengo, mire que son gluten free, son vegan, y un sazonador sazonador para sopas, arroz, y más. Así que, delicioso. Entonces, que tenemos también por aquí, vamos a mover por aquí. Tenemos, eh, dos celery, como le dije, tres cebollitas chinas, dos papas pequeñas, eh, dos tomatitos amarillos, ¿verdad? Tres ajos y tres zanahorias, estas son pequeñitas, ¿ok? Así que, lo primero que vamos a hacer es, eh, vamos a cortar, ¿verdad? Para que sea, eh, recuerden que siempre les he dicho, para que sea mucho más fácil para su licuadora, ¿verdad? Vamos a ayudar a la licuadora, y cortamos nuestros vegetales. Ya sé, yo se lo había quitado, así que, ya lo había quitado todo ahí. Y vamos a poner todo esto, ¿verdad? En nuestras ollas, te puse cuatro vasos de agua a hervir. Las cremitas son realmente muy nutritivas, muy, muy nutritivas, y recuerden que el celery tiene muchas, eh, propiedades, igual que lo que es la zanahoria, ¿ok? La cebolla simplemente la voy a partir en cuatro, el tomate y el ajo lo voy a dejar así, y la papa la voy a partir en cuatro, también, ¿ok? De esta forma, llevamos a cocción, ¿verdad? Pero, lo último que le vamos a echar, eh, vamos a echarle todos estos vegetales, menos los verdes, ¿ok? Lo que es la zanahoria y, y, y esto, no se lo vamos a echar, hasta el final, hasta que yo vaya, hasta que esté ya blando, ¿verdad? Y le falte un, quizás un minuto, porque recuerde que, eso se cocina rápido, muy rápido, así que, vamos a lo que vinimos. Ok, les quería enseñar, estos son los pea sprouts, ¿verdad? Que había comprado, eh, muy delicioso, eh, para ensalada, para sopa, eh, para espaguetis, ¿verdad? Para pastas, así que, compro y lo se los recomiendo. Ok, pero aquí tengo cuatro tazas de agua, y, lo que vamos a hacer, es que vamos a echar nuestros, todos nuestros vegetales, ¿verdad? Eh, que cortamos, recuerden, menos la espinaca, ni los sprouts, ¿ok? Eso no lo vamos a echar. Entonces, aquí tenemos, y aquí tenemos, lo que es el cubito, de vegetal, vegan, así que, lo vamos a poner ahí, ¿verdad? Eh, si ustedes quieren echarle, pueden echarle dos o uno, yo en esta ocasión le voy a poner solamente uno, y le voy a poner, eh, lo que es un poquito, eh, de pimienta. Así que, vamos a dejar, ¿verdad? Que, eh, comience a hervir, y cuando ya, eh, la papa y la zanahoria estén casi listas, pues, le vamos a, eh, a poner lo que son, eh, las espinacas, y el resto, ¿verdad? De, de los sprouts. Así que, esto es todo, ustedes lo vamos a dejar ahí, que eso, y el barrio de unos, eh, doce, eh, diez a doce minutos, más o menos, ¿verdad? De sea blando, y regresamos, mis amores. Bueno, pero aquí regresamos, ¿verdad? Y vamos a chequear, eh, que nuestra papa ya está casi ready, ahora es el tiempo de echarle, ¿verdad? Los otros, eh, vegetales. Así que, aquí tenemos la espinaca, y los sprouts, ¿verdad? Los echamos aquí, y, yo lo que voy a hacer ahí, que yo voy a apagar, mi estufa un momentito. Ahí. Miren, les voy a enseñar esto, 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 esto que no se lo puse delante de ustedes. Ustedes ven esto, tenían unos, eh, pimientos por ahí, y les eché, esos tres pedacitos de pimientos rojos, ¿ok? No estaba en la lista, pero sí, solo les eché, para que, den un saborcito. Mmm, ya sabe, Ricky, todavía no, no está, así que vamos a licuar ahora. Bueno, mis amores, por aquí tengo, eh, todos los vegetales, ¿verdad? Que vamos a hacer nuestra crema de vegetal, la puse en el blender, y vamos al blender. Colones sequen. Ahí. Ok, ya licuamos nuestros vegetales, y lo que vamos a hacer, que lo vamos a poner otra vez. Aquí. Recuerde que es una crema. Yo toda la, batí con todo lo que era el agua. Vamos a dejar que espese un poco más. Y lo voy a probar de sal, si le hace falta sal. Recuerde que le echamos un consomé de vegetales. Voy a probarlo. Vea que espesita queda. Este le puede echar crema, si quiere, pero como es, no vamos a usar leche, porque, acuérdense que es completamente vegetariana. Vegana. Wow. Pero sí, le hace falta sal. Está riquísima. Recuerde que el otro consomé, no contiene la chata. Sal con la chata, ¿verdad? Hay que ponerle sal al gusto. Vamos a dejar que caliente bien. Esto es para la gente que, son, vegan. Ok, pero como yo no soy vegan, yo le voy a poner a la mía un poquito de crema. Ok. Ahora sí quedó bien. Ok. Ahora sí quedó perfecta. Abre. Muy rica. Vea que sí. Vamos a dejar que esa crema comience a hervir. Y vamos a servir nuestra crema. Y recuerde, de esta forma engañamos a los niños. Mire, usted le da. O cuando hay personas, ¿verdad? Como muchos hijos, ¿verdad? Que tienen a su mamá viva. Y está entrando en una edad, ¿verdad? Que a veces por sus dientitos, ¿verdad? No tienen dientes y necesitan cremitas. O una persona que esté enferma. Alguna condición, ¿verdad? Que tenga, que no puede comer sólido. Pues miren. Qué mejor que esta crema que tiene todos los nutrientes. Y realmente vendría de maravilla, ¿verdad? Porque no pasa mucho esfuerzo masticando. Tiene todos, todos los nutrientes en esta crema de vegetales. Completamente natural, ¿verdad? No tiene ningún químico. No tiene caldo de pollo. Nada que sea, que no sea natural. Todo es natural aquí. Así que voy a pagar. Voy a servir. Y recuerden. Hay muchas veces, ¿verdad? Que pensar en los demás también. No solamente en uno. Porque a veces uno se quiere comer su langostita. Que si viene iguangiri. Que si las chuletitas fritas. Y el arroz, ¿verdad? Con gandules. Pero. Y la gente que no puede comer. Comida sólida. Pues mire. Usted le da esta. Esta cremita. De puro vegetal. Y esto es lo que va a comer mi hijo. Y esto es lo que voy a comer yo. Del lunch. Más a la tarde vamos a hacer otra cosa. Ya saqué un pollito ahí. Vamos a hacer quizás, ¿verdad? Otra recetita. Así que. Nos vemos. Y silbo ahora. Bueno, mis amores. Este es el trabajo final, ¿verdad? Aquí se quedaron nuestras cremas de vegetales. Completamente vegan. Así que para esas personas, ¿verdad? Que son. Déjame ir por sus platos. Para que la presentación sea espectacular. ¿Verdad? Por aquí. Ahora. Ahora. Ahora tu plato está lindo. Bonito. Mi hijo se está comiendo su sopita. También. Así que. Espero que. Enseñale la tuya. Mira la dialexia. A la dialexia no le echa crema ni. La verdad que creo que tiene la dialexia en ese plato. No, porque me puso un poquito afuera. Dijo. Ay, mami. Y le eché poquito. Pasa que él ya te sabe. Bueno, mis amores. Desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con y vos. No te olvides de suscribirte. Regálame un like. Compartir este video con amigos y familiares. Hasta la próxima. Bye.